El Mazatlán FC que cerró este torneo, clausura 2024, de visita ante Pachuca con varias ausencias, varias bajas. El equipo de Guillermo Almada, esto por el partido que van a sostener mañana ante las Águilas de la América, la semifinal de la Liga de Campeones y Subcampeones de CONCACAF. Eso es lo que menos le importa al Mazatlán. Va, se mete al Estadio Hidalgo y le arranca el empate a los Tuzos del Pachuca. De esta manera, el equipo de Mazatlán cierra el torneo con 16 puntos en el lugar 14 de la clasificación, pero lo que importa para ellos y que es negativo es que vuelven a pagar multa, tendrán que pagar multa y así la situación va a ser muy complicada en cuanto a llevar refuerzos al conjunto del puerto de cara al próximo torneo y esto les va a complicar mucho en cuanto a tratar de mejorar en lo deportivo, sobre todo por el tema... Y sobre todo... Adelante, Carlos. Yo tengo un tema muy importante referente a lo del pago del multa. Hay que recordar que son 33 millones los que terminará pagando Mazatlán a Bizaid y el tema de los refuerzos y el tema de las salidas, ya se está manejando un rumor, hay que aclarar, es un rumor muy fuerte, pero ya se está manejando aquí en el puerto, de que Luis Amarillas, el delantero de Mazatlán con siete goles en este torneo, le hizo gol a la América, le hizo gol a Chivas, a Monterrey, a Tigres, puede salir a Pachuca en este verano, en este mercado de fichajes. Fíjate, Bizaid, el problema del pagar la multa y el problema que te conlleva todo eso, no solamente en el tema económico, la salida de jugadores importantes. Se habla de que Luis Amarillas puede ir a Pachuca, Netillo, ya se escucha muy fuerte en el puerto. Mira, y que es ese tipo de situaciones, ese tipo de situaciones que se le da a este tipo de equipos que pagan multa, ¿por qué? Porque tiene que salir un pez gordo para poder sustituir una cosa con la otra y me parece que ellos aprovechan muy bien. Lo malo de Mazatlán es que cuando ya habías encontrado regularidad en un jugador, en este caso Amarillas en su momento fue Zambezo, y así podemos ir buscando muchos jugadores que han encontrado regularidad en el club. Terminan saliendo, ¿por qué? Porque terminan trayendo muy bien, mucho dinero al Mazatlán y después terminan trayendo tres, cuatro refuerzos de Sudamérica que te cobran la mitad de lo que te estaba cobrando el que estaba y con eso terminan apostándole a eso. Y la verdad es que ahí es donde no hay calidad, porque también volteas y miras a Cholos de Tijuana y con todo respeto no ganó hasta qué jornada, o sea, hasta qué jornada tuvo que ir a ganar Miguel El Pío Herrera, sin embargo, pareciera que eso no les importa, ¿por qué? Porque Tijuana lleva cuatro torneos largos pagando multa, Mazatlán en cuatro años que tiene ya ha pagado dos veces, pareciera que eso no es lo que importa, no importa pagar la multa, mientras no me quites la categoría de primera división, lo demás no importa, ¿cuánto hay que pagar? Lo pagamos porque son empresarios que tienen mucho dinero. Ahora, la pregunta es, ¿lo pagan o no lo pagan? Ah, buena. Independientemente de ello, suponiendo que se haga, suponiendo que se haga, va y recae a lo que comentaba yo y lo que comentaba Carlitos. Una, imagínate, va pagando esa cantidad de dinero, pues, ¿qué jugador vas a buscar? ¿Qué jugador interesante vas a buscar? Porque te va a cobrar una buena lana. Y lo que tú decías, Carlos, que suena más que obvio y más que lógico, pues, a vender jugadores, a recuperar esos 33 millones de pesos con una venta de dos o tres jugadores que hagamos, de los que mejor nivel tengan, pues, los vendemos y vemos cómo rellenamos. ¿Y qué va a pasar? Otra vez, a pelear, no pagar multa. A seguir vendiendo jugadores y estar hundidos en la mediocridad. Porque el mejor torneo del Mazatlán, por ahí, terminó en el lugar número 12 de la tabla. Hoy está en el lugar número 14. Imagínate, ¿no? ¿Cómo va a estar la situación con ellos? Mira. Me parece que cuando terminó en ese lugar, no era play-in, no era repechaje, era repechaje. Todavía no era play-in. Pero no, terminó en décimo la temporada pasada y se metió al play-in. Se terminó metiendo al play-in contra el Santos Laguna, que lo termina eliminando. Ahora, el tema del dinero, suponiendo que sí se paga, porque esa es la duda que queda, suponiendo que sí se paga, se dice que hay bonos para los campeones de expansión y también para los equipos repartidos en la liga de expansión para que esta liga crezca y no caiga económicamente. La verdad, siendo muy sinceros, ha crecido la liga de expansión y esto le ha ayudado para que crezca el fútbol mexicano. Es pregunta. ¿Ha crecido? Netillo, y me parece que la infraestructura, tanto en liga MX y en liga de expansión, sigue siendo la misma de hace 10 o hace 15 años. Yo la veo peor. Yo la veo peor. Exacto, me refiero a que no ha terminado por mejorar, incluso ha terminado por empeorar. Tienen razón, compañeros. Es medio cre. Estadios como el estadio de Atlas, como la Corregidora, estadios de esa índole que los vemos cada vez peor y en cuestión de la liga de expansión, ni volteamos, porque parece que es cuando barres y pones toda la basura bajo la alfombra, todo sigue siendo lo mismo. Y me gusta tu pregunta, Viseid. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿En realidad se paga ese dinero? ¿En dónde se ve reflejado ese dinero? ¿De verdad la liga MX está invirtiendo en tecnología de primer nivel? ¿De verdad la liga MX está invirtiendo en otro tipo de cuestiones? A ver, me parece que hay fuga de dinero y no tienes que ser un brujo para saberlo. O no existe. Un ejemplo rápido, ya para cerrar el tema ir a pausa. Cholos, ¿cuánto va a pagar? ¿80 millones? 80. 80 millones. Ahí van 80 millones. Dorados, ahí van tus 20 millones. Y dice el dueño de Cholos, mijo, préstamelo 20 millones para no perder tanto. Imagínate, ¿no? Cómo se la manejan los clubes del fútbol mexicano hundidos en la mediocridad. ¡Gracias!